Yo, tengo Calderón, vamos a fumar los bandoleros. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao', con mi gato atimao', ustedes no me lo han dao'. Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nida, aunque ya Calderón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el mister politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo como fina. Si fuera que el diodo bomba, nos daban conspiración, la llave bota y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo, si único delito fue tener talento. Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira, de que el D.E.A. me tiene en la mira. Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos, critican si trabajo, critican si soy bajo. Y hago en primera y me tratan de segunda, a ti te nada le encanta, como el negro zumba. A ver, yo soy tu cuco, tengo el trauco, conocido mundialmente como el maluco. Aunque digan que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao', y con mis ojos colorados, con mi tato atimao', usted de todo me lo han dado. Era, ya lo que chereo, me cogí un caso y apuntaron el dedo, ya no era el rey del perreo, ahora era tecato, y otro posible reo, que me metieran preso, todos dijeron, más los veo, yo no les creo, a su sistema de reformación ingrato. A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato, y yo aquí pichando, aguantando, callando, si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede, vivir como quiere, tener sus placeres. Mi gente, yo no soy distinto a ustedes, y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren. Me dieron las primeras planas, coger raperos con marihuana, pistola y cosas raras. Solo quedaré en su mente clara, cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba. Diablo, me duele tanta baba, duele tanta baba, el no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. Tío, el no juzgándose les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy, un mandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi gato atimao, usted de comerlo andao. Oye, a la gente le encanta sacar pellejo, uno por profesión, otro por bochinchero, dale a la sin huesos, soy chicharonero, haciendo dinero con el sufrimiento ajeno. Yo no soy un santo, pero estoy en clave, estoy pagando con mis maldades, y estoy aquí tirando pa'lante, como quiera que lo ponga hago menos mal que antes, a ti lo que te jode es que te mataste, trataste, te superaste, pero te olvidaste, que el papaupa está mirándonos de arriba, el único que juzga, el dicho es que no discrimina, y yo no he visto al mani ni bandas, calle, y yo no he visto al mani ni bandas, el bandito calderón, y usted no juzgándose le agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi gato atimao, usted de comerlo andao. Y aunque digan que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi gato atimao, usted de comerlo andao. Echo, The Lab, los bandoleros, Teo Calderón, Diesel, ponle pila a esto, Don Omar y Teo Calderón, haciendo historia en la música, los bandoleros. Echo, 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 Gracias por ver el video.